Se alzan las voces que denuncian el coste medioambiental del bitcóin al tiempo que la criptodivisa superaba este fin de semana la barrera de los 50.000 euros por primera vez en su historia. La creación de bitcoins y el funcionamiento de esta criptomoneda consumen mucha energía. Según el economista holandés Alex Debríes, la subida récord del precio del bitcóin a principios de este año podría llevar a la red a consumir tanta energía como todos los centros de datos del mundo, con una huella de carbono comparable a la de Londres. Antes de esta última subida del precio del bitcóin, la moneda virtual necesitaba para funcionar entre 78 y 101 teravatios por hora de electricidad al año o el equivalente al consumo de un país como Finlandia. El impacto del bitcóin en el medioambiente también preocupa a Bill Gates. En una entrevista concedida al New York Times el 9 de marzo, el multimillonario estadounidense afirmó que el bitcóin no es bueno para el clima porque consume más electricidad por transacción que cualquier otro método de pago. Estas nuevas preocupaciones se suman a las ya planteadas hace tres años por investigadores de la Universidad de Hawaii y California. En la revista Nature Climate Change, el equipo de investigación afirma que si el uso previsto del bitcóin sigue el ritmo de adopción de otras tecnologías, podría producir suficientes emisiones de CO2 como para elevar el calentamiento por encima de los dos grados en solo 30 años. Gracias. 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 Gracias.